Gracias por seguirnos caminando con Jesús HN desde Honduras para el mundo Escucha la parábola de la espiga En un precioso trigal cuyas mieses el sol iba dorando en sus fuegos Una espiga arrogante crecía muy cargada de hechizos y ensueños Era esbelta, gallarda y muy alta y tan buena que todo su empeño Lo cifraba en crecer y adentrarse en la gloria del cielo Y la espiga crecía y soñaba en el dulce columpio del viento Pero una tarde de estío se presentó en el campo un labriego Y con voz despiadada y sañuda fue cegando el precioso terreno Y alarmada la espiga gemía Pero el hombre tal vez distraído la derribó de un golpe certero Destruyendo con él su aventura Y el hermoso ideal de sus sueños ¡Oh Señor! Clamó entonces la espiga Mira, mira mi Dios lo que han hecho Ya no puedo llegar a tus brazos Sálvame, sálvame que me muero Y el Señor como si nada escuchase La respondió con solo silencio Y el abriego tomando la espiga Bajo el trillo la puso al momento Y el caballo arrancose con brío Y los granos de trigo crujieron Y cual sarta de perlas Desecha por el campo Cayeron dispersos ¡Oh granitos que el cielo anhelaban! Un sinfín de amapolas dijeron ¿De qué os sirve haber sido tan puros? Si a salvaros no baja el Eterno Y en su angustia los granos clamaban Padre nuestro que estás en los cielos Y en la cárcel oscura de un saco Al molino llevaron los luego Y la harina llorando seguía Y al Señor duplicaba sus ruegos Y allá arriba Seguían callando Y aquí abajo Seguían muriendo ¿Y por qué el buen Jesús callaría? ¿Y por qué le negaba el consuelo? ¿Y por qué siendo pura e inocente La dejaba en tan duros tormentos? Pero vean ¿Qué pasó? De la harina Una hostia bellísima hicieron Y era tenue Cual brisa de mayo Y era blanca Cual luna de enero Su belleza brilló sobre el ara Y las nubes Al verla Se abrieron Y Dios mismo y su gloria bajaron Y en la hostia feliz se fundieron Y así En el tierno coloquio de amores A la espiga Le dijo el cordero Yo anhelaba tenerte en la gloria Y esos brazos brindarte por lecho Pero escúchame bien A mis brazos Solo puede Llegarse Sufriendo Mi hermano, mi hermana Fíjate bien En esa hostia blanca Pura Sencilla Tiene una historia Una historia de aparente destrucción Una historia En la que fueron cayendo sus sueños Una historia de dolor De llanto De lágrimas Y de muerte Pero al final Esta hostia Se ha hecho divina Se ha hecho divina En la historia Pero Pero Se la historia En la historia était